Sí, mañana es el lanzamiento oficial, la apertura de la Cátedra Abierta en Balvinas y Soberanía, en la que creamos junto a la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Viedma, y la Universidad de Lanús, el Observatorio de Lanús también. Es una cátedra que está funcionando muy bien, realmente, que ha tenido mucha aceptación, y como decíamos, mañana es el lanzamiento oficial, va a estar presente de manera virtual el embajador, el secretario de Balvinas, Guillermo Carmona, también va a estar Alejandro Palmier, el presidente del Observatorio de Balvinas de Río Negro y de la legislatura, miembros de la Universidad Nacional de Lanús, miembros del observatorio de aquí, funcionarios, legisladores. Así que para nosotros, y dentro justamente del marco de los 40 años de Balvinas, es significativa esta acción y esta tarea que venimos desarrollando, y más desde la educación, como siempre decimos, que es la herramienta fundamental para transmitir y difundir lo que es la causa en Balvinas dentro de su contexto histórico de los 500 años que tiene de historia, ¿verdad? Mañana, jueves 18, a las 18 horas, es con entrada libre y gratuita, así que todos aquellos que se quieran acercar a la sede de la Universidad Nacional del Comahue, bueno, los vamos a estar esperando. Bueno, y como continuidad también de estas acciones dentro de los 40 años, el viernes vamos a dar una charla en la Universidad Nacional de Río Negro, a las 18.30, también con la temática Balvinas y soberanía. Bueno, así que los invitamos a todos y a todas los vecinos de aquí de Viedma, a estas dos jornadas que tenemos, tanto mañana, jueves, a las 18 horas, en la Universidad Nacional del Comahue, y el viernes, a las 18.30, en la Universidad Nacional de Río Negro. ¡Gracias! Gracias. Gracias.